El patio de una casa puede ser aprovechado al máximo. Para decorarlo y disfrutar de él, lo puedes hacer con los elementos justos y mucho estilo. Un patio puede tener el estilo que tú quieras, pero lo más importante es que tenga el tuyo propio y lo decores de tal manera que te sientas bien cuando disfrutas de él. Si puedes y te lo permite el espacio, saca la barbacoa y disfruta mientras preparas un asado. Así nunca te quedarás desconectado de las conversaciones de tus invitados. Una sala cómoda se vuelve el área perfecta para reunirse a descansar. Los cojines son la mejor forma de volver a un espacio acogedor y darle vida. Hazlo tú mismo en casa con los fabulosos muebles que te ofrece la Curazao. Ven y escoge el estilo que prefieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!